De la noche a la mañana que le digan a uno, tenés que desalojar tu casa y tenés que irte sin ninguna solución y sin tener nadie que venga a decirte por qué razón, es algo muy triste. Pero sí, yo espero que en el futuro volvamos a tener esa paz que teníamos antes y que nuestros hijos, nuestros nietos puedan crecer en un lugar libre como acá, sin temor alguno. El 9 de marzo de 2012, la Contraloría General de la República ordenó a la Municipalidad de Talamanca iniciar con la demolición de varias construcciones en las comunidades de Puerto Viejo, Cahuita y Cocles, ya que se ubican en la zona marítimo terrestre, es decir, en los primeros 50 metros desde donde inicia la costa. Esta situación alarmó a los vecinos, quienes llevan muchos años, incluso décadas, de vivir en la zona. Mi nombre es Mauricio Salazar Salazar y soy de la comunidad de Puerto Viejo y trabajo como guía local y tengo un negocio de alquiler de cuartos. Yo soy nativo de Puerto Viejo. Bueno, mi nombre es Bruno López, tengo una empresa de turismo de aventura, se llama Terra Aventura. Llevo aquí 17 años viviendo en el pueblo. Mi nombre es Idalia Solano para servirle. Vivo aquí en Cocles. Tengo exactamente de vivir aquí en Cocles, en esta zona, 20 años, pero desde pequeña me he criado aquí. Mi nombre es Manuel León Salazar, comerciante, y estoy aquí hace 60 años en esta comunidad de Puerto Viejo. No, yo soy propietario de un comisariato que se llama Manuel León. A pesar de la orden de la Contraloría, la municipalidad desea evitar las demoliciones. El municipio y el gobierno local y esta alcaldía lo que han tratado es de mediar con las entidades gubernamentales en el hecho mismo de que no se den las demoliciones porque van a contrastar en una serie de situaciones anómalas y estas cosas han venido a dar un impas a la economía del cantón, un impas a la economía y a los recursos económicos del municipio porque mientras permitimos una construcción, lo que se habla es que el municipio después de 20 y tantos años procede a las demoliciones, aunque no sea directamente la municipalidad. La orden de la Contraloría se ampara en el artículo 17 de la Ley de la Zona Marítimo Terrestre, la cual data desde el año 77. La orden de la Contraloría está amparada en la Ley de la Zona Marítimo Terrestre que establece que solo se puede ocupar la zona pública con una concesión otorgada con base en un plan regulador. En Puerto Viejo y Cahuita no hay plan regulador, tampoco la municipalidad que ha sido un desastre ha tramitado concesiones. Por el contrario, lo que ha hecho la municipalidad históricamente es dar permisos de uso a los pobladores para poderles cobrar impuestos, pero nunca se ha regularizado su situación jurídica. Muchos vecinos habitan esta zona desde antes de la existencia de la ley y además, después de su promulgación, la municipalidad de Talamanca siguió brindando concesiones. En realidad no se quiere ningún derecho con el pago de la concesión, desde el punto de vista de propiedad de la tierra. Se quiere el derecho de usufructuarla bajo las condiciones que dice la concesión durante el periodo que dice la concesión 20 años, explotarla según las limitaciones que se impone. No la puedo vender, no la puedo alquilar, no la puedo hacer. Bueno, si tengo un hotel lo puedo alquilar, siempre y cuando le notifique a la municipalidad, porque con la concesión tengo que ajustarme a lo que dice la concesión. ¿Qué pasó en Puerto Viejo? Igual, pueblos que se fueron desarrollando, ¿verdad? Son cientos y cientos de gentes que incluso con permisos municipales, porque la municipalidad desconocía tanto la ley que ha dado permisos de construir en zona restringida o incluso en zonas protegidas, ¿verdad? Las opiniones de los vecinos son diversas, pero podemos afirmar que nadie desea las demoliciones provocadas por una ley que llegó al Caribe Sur décadas después de que ellos llegaran. Primero que es una planificación que no tiene nada que ver con lo que nosotros en Puerto Viejo tenemos hoy. Primero que Puerto Viejo es lo que es hoy gracias al esfuerzo de todas las personas que integran esta comunidad. Lo que están haciendo es que están destruyendo vidas, especialmente acá, que todo este pueblo se construyó en la costa, porque no habían calles. El gobierno empezó a entrar en los ochentas, pero nosotros estamos aquí del mil ochocientos y resto. El Instituto Costarricense de Turismo, ICT, ha trabajado en la elaboración de un plan regulador que pronto se presentará ante la comunidad. Por el momento, los vecinos dicen no tener suficiente información al respecto. El plan de ordenamiento territorial, que es una cosa que aparentemente es nueva para nosotros, sabemos que existe, pero no tenemos muchos detalles. Así, todo es muy... la explicación ha sido muy corta. Lo que falta aquí más que todo es información. Falta demasiado que la gente del pueblo sea informada. Aquí lo que se ve son grupitos de trabajos que se forman de una manera un poquito arbitraria, uno ve los mismos desde siempre. Este plan regulador es parte del Plan Nacional de Turismo, el cual establece políticas para incentivar la competitividad turística del país. Sin embargo, están dudas los beneficios para los pobladores que no trabajan en el negocio de turismo a gran escala. Dentro de los requisitos para las concesiones de este plan de ordenamiento territorial, está en el tener un terreno mayor a los 500 metros cuadrados y pagar cánones millonarios para poder vivir donde siempre han vivido. Yo soy regidor municipal y yo he visto el plan, pero nada más, porque hace 10 años cuando el ICT lo trajo y quería cambiar todo, yo me opuse, igualmente como Cahuita se opuso. Pero ahora ellos vinieron otra vez a decirnos, bueno, yo sé, compañeros, que se necesita un plan regulador, estamos de acuerdo en eso, pero que no sea el ICT, porque el ICT ahí va a influir en mucho. Y va a decir muchas cosas que realmente no nos conviene a nosotros. La Ley de Territorios Costeros Comunitarios, TECOCOS, es una iniciativa que han tomado varias comunidades del Pacífico, con el fin de defender la soberanía de los pueblos costeros. Planes reguladores que impulsa el ICT son planes reguladores pensando en los megaproyectos turísticos, en los grandes inversionistas y siempre dejan por fuera a los pequeños. Entonces, por eso se necesita un régimen especial. Eso es lo que plantea TECOCOS. La Ley de Cocos nace de la necesidad de muchas comunidades costeras de este país que se están viendo amenazadas por leyes injustas, por amenazas de desalojo, de expulsión de sus tierras para dárselas a grandes inversionistas. En junio se presentó esta ley ante la comunidad, la cual generó distintas opiniones entre los pobladores del Caribe Sur. Y me llama mucho la atención la ley de Cocos, porque veo que es una ley que se ajusta a las necesidades y a la problemática que estamos pasando en este momento. Lo que pretende es proteger las comunidades costeras, que tienen una cultura y no quieren que se pierda. Eso me parece maravilloso. Y también me parece perfecto que no se atenga al plan de desarrollo de la zona marítima terrestre. La ley de Cocos otorgaría concesiones de hasta 70 años. Sin embargo, las propiedades no pueden venderse y esto genera descontento en algunos vecinos. El hotel está en los 150 metros. Si la ley, así como está, va adelante, yo no puedo vender a nadie, pero ninguno de mis hijos va a heredar, porque él no viene a vivir aquí, tiene ya su actividad de otro lado. De Cocos es una ley magnífica para los poblados donde nacieron, pero tienen que irla moldando a las comunidades donde vayan. Nosotros como comunidad les presentamos a ellos unas peticiones para poderla moldar a nuestra comunidad. Lo que pasa es que es un proyecto de ley, ¿verdad? Hay que ir avanzando y viendo cómo es la mejor manera de beneficiar a las comunidades. Hay que recordar que la compra y venta de propiedades no se permite ni con la ley de la zona marítima terrestre ni con el plan de ordenamiento territorial que propone el ICT junto a la municipalidad. Por ahora, lo que quiere el pueblo del Caribe Sur es generar propuestas de ellos y para ellos, y que beneficie su mayoría.